Hola y bienvenidos a un episodio más de Series Frater. En las próximas semanas no te puedes perder nuestra nueva serie, Se Busca, en donde juntos aprenderemos acerca del Sermón del Monte desde la perspectiva de Lucas. Estaremos hablando acerca de cómo agradar a Dios, cómo amar a nuestros enemigos, cómo no juzgar, cómo dar fruto y cómo ser prudente. Así que no te puedes perder nuestra nueva serie, Se Busca, en donde juntos aprenderemos cómo ser verdaderos discípulos de Jesús. Para más información puedes ingresar a frater.org. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.